¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si recuerdas que te amé el corazón, llora y descansa. Yo también por ti lloré cuando perdí la esperanza, cuando perdí la esperanza que en un tiempo acaricié. Música Le pregunté a una dansella, despacito en murmullo, por la huasteca más bella. Y me dijo con orgullo, son bonitas todas ellas, cada cual tiene lo suyo. Música De Tamaulipas a Hidalgo, desde Puebla a Veracruz, de frente y de contraluz. Música 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 Eso, muchas gracias por esos aplausos del otro lado de la pantalla y esos aplausos telepáticos también. Bueno, ojalá hayan estado zapateando y si no, pues ya ni modo. Será ya cuando todo esto se normalice, digamos, por decirlo de alguna manera, porque esto no es normal. Música Para que disfruten y sigan sintonizando. Nos dice así, el campechan viene de ahí. Música Dios en el cielo ha creído que aquí en la tierra hay estrellas. Él mismo se ha convencido al ver tus miradas bellas, al ver tus miradas bellas, al ver tus miradas bellas, que tú al cielo has dirigido. Música Si mi cadáver y narte, mi cráneo muerto soñara, si mi cadáver y narte, mi cráneo muerto soñara. No le temeré a la muerte, solo a mi Dios se aclamara, solo a mi Dios se aclamara, solo a mi Dios se aclamara, para no dejar de verte. Música Música Cuando te me quedes viendo, los labios después de muerto, verás que te estoy diciendo, no llores mi amor no es cierto, no llores mi amor no es cierto, para ti sigo viviendo. Música Yo no sé por qué lo harás, el martirizarme tanto, yo no sé por qué lo harás, el martirizarme tanto, tú misma comprenderás, que hasta las aves del campo, que hasta las aves del campo lloran cuando tú no estás. Música Música Que bonito lunarcito, que bonito lunarcito, que tiene esa morenita. Música Quisiera darle un besito, quisiera darle un besito en esa linda boquita, no pierdo las esperanzas de quererte y de tenerte, en mis brazos vida mía. Música Música Para llegar y besarte, esa boquita que es mía. Música Música La quiero porque es trigueña, la quiero porque es trigueña, para que lo he de negar. Música Música Es porita tan pequeña, es porita tan pequeña, de esas que saben amar. Música No pierdo las esperanzas de quererte y de tenerte, en mis brazos vida mía. Música Para llegar y besarte, esa boquita que es mía. Música Quisiera ser pajarillo, quisiera ser pajarillo, para estar a currar. Música 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 Para llegar y besarte, para llegar y besarte Esa boquita que es mía Dices que te vas mañana, dices que te vas mañana Para la pata que me haces, lo mismo es mañana que hoy Dices que te vas mañana, como no te vas desde hoy Muchas gracias, fuimos trios a Camandú En este festival son para Milo Agradecemos el reconocimiento que se nos hace Con mucho aprecio, lo recibimos Y pues bueno, sigan difundiendo este tipo de música Y hasta la próxima Ustedes no escucharon, pero me dijo muchas felicidades Con una voz muy tierna Y muchísimas gracias El nombre de la agrupación es trios a Camandú Integrado por los hermanos Jarquín Aldana En el violín Pablo Daniel En la jarana Saulo Antonio En la guitarra quinta Francisco Javier La región que se ejecuta este son Es en la región cultural huasteca Y la instrumentación con que se ejecuta el huapango O son huasteco Este es el violín Una jarana huapanguera O huasteca le llaman Y guitarra quinta huapanguera Bueno, nosotros como nacimos aquí en la Ciudad de México Propiamente como tal No traemos la tradición así Emanada de No sé Por la sangre o de forma natural Digamos, fuimos a la región a aprender Pero creo que la importancia de tocar esta música Aquí en el lugar donde radicamos Es, bueno, por un lado un poco la difusión Que se vea que también de este lado Hasta la ciudad Incluso más lejos Llega este gusto por la música huasteca Y de alguna manera Se crean vínculos Vínculos en tiempo y en distancia En tiempo, me refiero a las generaciones Hay generaciones de huapangueros Niños, más jóvenes aquí en la ciudad Y también en la región huasteca Entonces, de alguna manera Somos, digamos, como parte de este Gran eslabón de músicos tradicionales Con concreto de la región huasteca Y pues somos un vínculo Tal vez generacional Y en cuanto a la Eso por lo temporal, ¿no? Me refiero a las generaciones Y por la distancia, pues Se expande, se difunde La música huasteca En otros ámbitos Fuera de los Propiamente naturales, digamos Bueno, el panorama Para la música tradicional Fue muy desolador Como para muchos Otros sectores Se dejó ver La importancia Y lo vital que es Para nosotros Los lugares públicos Los lugares Donde se congrega gente Y también Bueno, se tuvo dos Creo que tiene dos 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 puntos Dos picos Y que están como Contrapuestos un poco El primero es este Que no Somos parte todavía De esta Economía informal La música tradicional Es parte No tiene una formalidad Como tal Se lleva a cabo De forma informal Como muchas otras economías Y por un lado Parece que ha generado Como un Este Un 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 lazo Fuerte Entre músicos Tradicionales Que nos juntamos Para pues Para ver De qué manera Podemos Resolver Esta Informalidad De la que Somos parte Entonces Por un lado Se hizo Equipo O se trata De hacer equipo Con los demás músicos Y por otro lado Es pues Tratar de De hacer un cambio Ante esta situación De la informalidad En cuanto al empleo Bueno pues Aunque ustedes No lo crean No sé Aparte de La música Que Para nosotros Pues Se ha vuelto Un todo De alguna manera Pues también También Le hacemos la lucha Ahí en la escuela Yo Estoy En la licenciatura De lingüística En la Escuela Nacional de Antropología e Historia Espero ya Terminar pronto Titularme Y seguir con la música Y combinar Entre música Y lingüística Y aquí Mis hermanos Pues también Le dan Al estudio Un poco Sí Acá Pues el estudio También Y también A otro tipo De arte Que es el dibujo Que es la danza Y pues Nada más ¿Qué estudias? Bueno Estudio La carrera de ingeniería En sistemas energéticos Sí Acá también Yo he visto Una ingeniería Química Por la UAM Y Zapalapa Pero actualmente Quiero cursar La licenciatura En QFB En la UNAM Y también Me dedico A las ventas También Bueno Pues En primera Muchas gracias Muchísimas gracias Por también Cada año Sumarse Y acrecentar Este Este festival Que se siente Que es como Una familia enorme De música Y de De todo lo que conlleva Comida Arte Este Baile Danza Y Primero Muchísimas gracias Por seguir Unidos Y Bueno La otra es que Siempre sigan Con la actitud Pues positiva Pase Lo que pase Parece que De repente Parece que la vida Nos maltrata Pero no es así Es La vida Es buena onda Nada más hay que verla Hay que tomarle El lado positivo Y pues Sigan Escuchando Difundiendo La música Tradicional En este caso De México Pero igual Si se abren A otros horizontes Todo mundo En muchas partes Del mundo Hay mucha música Este Bella Y pues El son huasteco Forma parte De De esto Y toda la música Que se lleva a cabo Aquí en Son para mí Pues también Entonces pues Sigan con actitud Positiva Escuchando Sonriendo A cada ratito Si se puede Pues nos despedimos Muchas gracias Somos tres de Camandú Hasta la próxima A todos los organizadores Y a todo el equipo Gracias equipo de audio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!